Enciende hoy el fuego de mi mano, ese que hace tantos años que no arde por su tierra Enciende a este pobre candelabro, olvidado en un palacio con hechuga por diosera Enciende a este loco candelero, hamburguesa y rabalero, llámame su etávela Aunque esas cosas a mí, a mí, a mí, a mí, no me molestan Enciende la vela del mundo siniestro, tan oscuro y tan tirano, la sombra que ha dejado el ser humano Enciende el pasado que vuelve, que envuelve y atrapa el tic-tac del corazón Como el recuerdo que te trae una canción Yo soy quien alumbra el camino que se dirige a la libertad Yo soy quien enciende tu vida con rumbo a la felicidad Yo soy quien protege del frío tu tiritan, ti-tiriti-tac Yo soy quien apuesta tu noche y el humo de alguna señal Luego prenda fuego lento y grita fuego Luego de la noche que ha limpio ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Ale, la verdad que quiere! ¡Vamos, chicos! ¡Ale, la verdad que quiere! ¡Otro! A mí, a mí ¡No me molesta! Enciende la vela del mundo siniestro Tan oscuro y tan tirano La sombra que ha dejado el ser humano Enciende el pasado Que vuelve, que envuelve y atrapa el tic-tac del corazón Como el recuerdo que te trae una canción Yo soy quien alumbra el camino que se dirige a la libertad Yo soy quien enciende tu vida con rumbo a la felicidad Yo soy quien protege del frío tu tiritan, titirititán Yo soy quien apuesta tu noche y el humo de alguna señal Luego prenda fuego lento y grita fuego Luego de la noche que ha desviado Llama viva que atratanta Llama y furia que desgarra Llama presa de la llama ¡La llama de la sacama! Y como no hay macera que la que arde Ya verán que no tengo lujo ni diamante Yo no tengo más realeza Y tampoco más detrás Yo no tengo ni reina ni nada especial ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 Sed de cicatrices tan valientes marcas de la lucha y la victoria Sed de cicatrices tan corrientes y diferentes en cada historia Sed de cicatrices en el tiempo ¿Cuál recordatorio de un dolor? El dolor de la derrota Cicatriz de la memoria Una costura en tu interior Cicatrices por el que dirán del complejo cinturar El daño por reparar Cicatrices de guerra perdido De muertos por la esquina En el nombre de algún Dios De armas dramáticas y trágicas Que esconden debajo un adiós Cicatrices que son secretos de tu almohada Un remiendo en tu corazón Laray, 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 lara Y en cada rincón del alma De amores que están de luto De amores que se marcharon De amores que con un clavo Hoy sacaron otro clavo Y hay cicatrices también Que son como una sonrisa Que abren una puerta en tu piel Que aunque de tu bajo viento Tu fruto no fue a nacer No tienes por favor que lamentarte Tú no eres menos mujer Por no sentir el calor De tu misma sangre Bendito sea tu valor Y bendito tu coraje Porque gracias a esa herida Que preside tu barriga Hoy eres madre Hoy eres madre Hoy eres madre ¡Echo! 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 ¡Echo señora! ¡Echo! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está fría toda la cena Tranquilo que no pasa nada Solo fue la luz que se fundió A mí que se ruí Porque se oyen tantos gritos Está temblando todo el sabor Porque sobrevuelan un avión Otra vez una explosión Abrázame por favor Y ahora se escuchan de fondo sirena La gente con metralletas Hablando en nombre de Dios No seas tan trágico y rápido Te metes en tu habitación Y si ves que por la ventana Sola y escombro Tú no tengas miedo mi amor Y cierra muy bien los ojos Y si una nube de polvo Devuelve todo de negro Estás matando la prisa Cuando escuches el silencio Silencio tan criminal Silencio cuando de espanto a la puerta vuelve a llamar Silencio si los gobiernos no vienen en sunde va Silencio de los pueblos que asesinan Silencio tan criminal Silencio y milas de muertos por cada esquina Silencio de un mundo cruel Que para otro lado mira Silencio que corre y huye Mientras se apagan las luces De palestina De palestina De palestina ¡Bravo! ¡Que no salta la pelea! ¡Bienvenido! ¡Ahora bien un pasito, eh! ¡Ahora bien un pasito, eh! ¡Ahora bien un pasito, eh! ¡Bienvenido! ¡Un pasito! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Candelado que somos! ¡Candelado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Como somos candelados Y enciendemos nuestra vela Ahora vamos a enseñarles para que ustedes también se enciendan Así que saquen su móvil y del tirón pongan la linterna ¡Vámonos! Así que saquen su móvil y del tirón pongan la linterna ¡Pongan la linterna! ¡Que pongan la linterna! Ahora escuchen muy bien, bajamos así la mano para la derecha y el movimiento también. Hacemos lo mismo pero para la izquierda, así para un lado y al otro lado, igual que hace Manuel Carrasco. Vosotros veis cuántas luces, aquí las luces son abundantes, o son las que no tuvimos en las elecciones para votar otra mal alcalde. Yo que soy un candelabro que de noche te ilumina, hagamos de traver a la marte que hay más bonita. Niña de llamo y de fuego, no me nieguen más tu amor, y si por pedirte un beso tú a mí me dices que no, apanda y vámonos. Ahora todas las comparsas, cuando ganan un primero, después de tantos abracitos de cariñitos y muchos besos. Se hace una fotito haciendo el uno así con el dedo, y aunque no me salga bien, porque yo no tengo dedo entre las manos, quiero intentarlo también, para tener el recuerdo por si ganamos. Mira qué arte, mira qué pozo, vaya pasado, ole con ole, no veas qué momentazo somos primeros, te lo aseguro. Quinto premio, la velada. Yo que soy un candelabro que de noche te ilumina, hagamos de traver a la marte que hay más bonita. Niña de llamo y de fuego, no me nieguen más tu amor, y si por pedirte un beso tú a mí me dices que no, apanda y vámonos. و a mí me dices que no, apanda y vámonos. Ya, 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 ya. Mis buenas amig�� son tres, uno, both ofablo y las ocho mis decirnos, y todos menos, llevamos a las magriras, van a perder, van a perder, van a perder. ¡Vulrea, hole! ¡Ole! La amparita de los sueños, lucerito sin dormir La que mira desde arriba con sus ojos de marfil El volcán que escupe el brillo de la eterna madrugada La luciérnaga desnuda que de noche se engalanar Su risilla hecha de plata, el inmensa majestad Que despide a los amantes cuando el sol vuelve a llamar El estrejo en luz de naga de un espejo sin igual Una máscara nocturna de lujuria, de lujuria y libertad Luna, si mi mano caliente es tan ardiente Lleno a luna, ve al calor de tus rayos a mi gente Luna, si te encuentras por el cielo alguna estrella Anda, ve y habla con ella para iluminar mi tierra Luna, si mi mano caliente es tan ardiente Lleno alumbra, el calor de tus rayos a mi gente Luna, si te encuentras por el cielo alguna estrella Anda, ve y habla con ella para iluminar mi tierra Luna tan cuerda, luna tan loca Luna de luce Luna de sombra Lengua de fuego, mucho cuidado con lo que digo, lo que pienso Lengua de fuego, mucho cuidado con lo que digo, lo que pienso No vaya a ser que mi boca se vuelva muy loca y provoque un incendio No quieras manipularme, igual que haces con mi pueblo Político y yo tunante, porque yo no te creo No digas que si te importa Cha, 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 cha Que no vas vendiendo humo No ni nada Yo paso de tus gaviota Y tu fa, sos capullo Impresentable, tijano, ratero, corrupto Tan idiota Tú bien sabes de sobra que tengo la mecha muy corta Lengua de fuego, mucho cuidado con lo que digo, lo que pienso No vaya a ser que mi boca se vuelva muy loca y provoque un incendio Córdoba mía, no es mi sentido Que te han dejado muerta de frío Coge mi mano, coge mi mano que se está más calentito Lengua de fuego Lengua de fuego Lengua de fuego Donde hubo fuego, cenizas que dan Pues al menos dice algún refrán Y tú sabes compañera, que lo nuestro es un volcán Anda ven y dime a que hacemos caso Sea lo que nos manda el corazón O si no por el contrario, lo que cuenta la razón Que yo, que tú, que tú, que yo El uno sin el otro Ahora que sí, después que no Los dos, 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 con todo Que eres candela Que se prende como leña Dame besos, dame besos Que salte nuestra chispa de nuevo Que eres candela Que se prende como leña Dame besos, dame besos Que salte nuestra chispa de nuevo Que nos apague nuestro te quiero Que nos apague nuestra pasión Que nos apague nuestro deseo Que nos apague la llama del amor La luz del paro La luz recorte La luz desahucio La luz sin nombre La luz del rico La luz del pobre La luz es dentro de un sobre La luz del odio La luz del hambre La luz del trono Del santo padre La luz sin techo La luz cobarde La luz es de gobernante La luz es de tragedia La luz de la degracia La luz es con corona La luz de la pagana La luz de nuestra cruz La luz sin podril La luz sin alba La luz es de ojos por ojos La luz es de diente por diente La luz es del manicomio La luz es del delincuente La luz es de la malicia La luz es por la guerra La luz es de la malicia La luz es de la vergüenza Cuidado paisano No vayas a hacer con la mañana Se te encienda Se te encienda Se te encienda Alguna vez la luz es de la alma Alguna vez la luz es de la alma Llega ya la mañana Se me corta la cama Una risa imponente persistente Que me advierte Tu tiempo se acaba Llega ya la mañana Y entra por la ventana Una bola de fuego sin remedio A cual reflejo Que guarda mi llamada Y aunque me tenga ya que ir No me pienso despedir Con tanta y tanta y tanta pena Paso de la rimita Así que debas Ando ya la feneciana Y corre que te corre Corre y treta la cortina Mira, 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 mira De luz porque corre el fuego entre mis dos manos Las manos del candelabro Las manos del candelabro Que no, mira que no me pienso apagar Que siquiera está para tú Porque yo soy un ser de luz, de luz, de luz, de luz Córdoba de mi alma cuando se marche tu cielo azul Hágase la luz, hágase la luz, hágase la luz ¡Gracias! ¡Gracias! Ya ha terminado todo Ya ha terminado todo